Cuba e Irán, con la colaboración de la emisora Telesur de Venezuela y el cable submarino de fibra óptica que enlaza con la isla, han puesto en marcha una estrategia a tres bandas cuyo objetivo manifiesto es penetrar ideológicamente a América Latina. Noticias como esta de una protesta en Puerto Rico contra el gobernador Luis Fortuño y Estados Unidos parece la norma de esas emisiones. La colaboración de Irán-La Habana, anunciada en fecha reciente, no es nueva. En 2003 el gobierno cubano bloqueó las transmisiones en lenguaje persa de emisoras de radio y televisión privadas y del gobierno de Estados Unidos. Cuba también ha ayudado a Irán interfiriendo con las transmisiones de Estados Unidos hacia Irán y Cuba está interfiriendo con las transmisiones de satélite. El catalizador de la conexión entre Irán, Cuba y Venezuela podría no ser otra cosa que el odio y la envidia. Hay una conexión, hay una conexión económica, hay una conexión de conexión, pero más que nada yo creo que el origen, el génesis de esa conexión es un odio mutuo hacia los Estados Unidos y hacia las democracias y hacia los sistemas de mercado libre. El gobierno cubano tiene un largo historial de hostilidad contra Estados Unidos, ahora colabora con Irán, pero en los años 60 permitió la instalación de radares soviéticos en la base Belurdes, que podían ser utilizados para el espionaje y la intersección electrónica y era capaz de cubrir toda la costa este de Estados Unidos. Jorge Río Pedre, Televisión Martín.